Ay, qué bueno verlo de un relato. Para estar muerto no tengo tan mala cara, ¿verdad? Ay, no diga eso ni en broma, ¿eh? Ha sido muy duro para todos nosotros, ¿eh? Aunque Nivaldo y yo sepamos la verdad. Siéntate. ¿Samilia, cómo está? Bueno, todos están destrozados. La señora Eva, sus hijos. En fin, nadie lo puede creer. Y Gonzalo, ¿cómo reaccionó Gonzalo a lo de la herencia? Tan sorprendido como todos. Rebeca, necesito que organices urgente una conferencia de prensa. ¿Para qué? Para presentar a Gonzalo oficialmente como mi heredero universal. ¿Cómo? Pon atención, Rebeca. Mucha atención. ¡Germora! 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 ¡Espérate! ¿Se me escapó? ¡Higor Mora! ¡Higor Mora está allá adentro! ¿Qué? No vas a decir nada. Por favor, pasen, pasen, pasen. Déjame eso. Déjame, Mariano. Pasen, pasen. Lo que sucede es que... La verdad, nunca pensé que fueras a aceptar mi invitación. Es solo por un tiempo, Gonzalo. En lo que Diego y yo conseguimos una casa o un departamento. Pero antes que eso, yo necesito consolidar mi consulta. En este momento no tengo de verdad... Tranquila, tranquila, tranquila. De verdad, no tienes por qué darme ninguna explicación. Este es tu departamento. Es tu casa, Diego. De verdad, puedes hacer lo que quieras aquí. Me alegro muchísimo de que hayan venido. De verdad. Y les prometo que todo va a estar bien. Se los juro. ¿Estás seguro que es él? Claro que sí. Hace tiempo yo le conseguí información a Gonzalo de Igor Mora. Cuando me preguntó por él. La bajé de internet y ahí estaba su foto. ¿Pero qué hace aquí? ¿Y qué hacía la tal Rosa en este lugar? ¿O a lo mejor ella estaba visitando a otra persona, Emilio? Ay, por favor, Carola. Yo la vi entrar a esta habitación y fue aquí donde me pegó. Bueno, pero ¿qué relación pueden tener? ¿Y yo qué sé? Tantos años que escuchamos hablar de este señor en casa. Y todas las respuestas que debe tener. Todas esas respuestas que nunca nadie quiso contestarnos. ¿Por qué dices eso, Emilio? ¿Qué estás pensando? ¿Se puede saber qué está pasando aquí? No me pida que me calme. ¿Cómo me voy a calmar? Pilar Arizmendi, mi vecina de años, me está robando a mi marido. Lo peor es que es el tipo de mujer que más odio en esta vida. La típica mosquita muerta con carita de yo no fui, pero que en el fondo es todo lo contrario. Relájate, Ignacia. Relájate. ¿Por qué no te sientas y vamos a conversar? ¿Cómo quiere que me siente? ¿No se da cuenta cómo me pone esta mujer? La odio. La odio. ¿Sabe qué, doctora? Yo siento, yo sé, que sería capaz de hacer cualquier cosa para sacarla del medio. de cualquier cosa. Defíneme eso. ¿Qué le voy a definir? ¿Qué quiere que le defina? Cualquier cosa. Lo que sea. Pero esta mujer esconde algo. Nadie puede ser tan puro, tan perfecto, tan santo, no. Algo esconde, algo turbio, algo... algo terrible. Algo que la convierte en... ¿En qué la convierte ese secreto? ¿En una... asesina, por ejemplo? ¿Y si fuera ella? ¿Ese Pilar fuera? Usted de nuevo por aquí, señorita Conde. Cada vez que nos encontramos, usted está provocando algún tipo de conflicto. Ey, ey, disculpe. Venimos en calidad de herederos de nuestro padre. Me imagino que ya sabe que falleció. Oh, sí, sí. Lo vi en la prensa y la verdad que lo lamento mucho. Lo lamento mucho. Y créame que lo va a lamentar mucho más si no nos dicen dónde está Adolfo Acosta porque sabemos que se esconde en esta posilga. Yo no sé quién es Adolfo Acosta. Por supuesto que sabe quién es porque él estuvo internado en este lugar pero en una silla de ruedas. Mi papá lo ingresó así que sabe muy bien de quién estamos hablando. Adolfo Acosta es un delincuente, señor. Y más le vale que me digan dónde está. O prefiere que llame a la policía en este instante, claro. No sé, usted decide. Bueno, y no... No hay la posibilidad de que discutamos esto de alguna u otra manera. Sí, claro. Existe la posibilidad de que ahora mismo mi hermana y yo nos vayamos de aquí en silencio. Pero no solos. Pero es que la situación de las empresas con dónde está mucho peor de lo que yo suponía. La crisis se desató por la abrupta caída del valor de las acciones. Si el precio de estas acciones siguen cayendo... nos vamos a ir a la quiebra en muy corto plazo. Gracias por el informe, Matías. ¿Sabes que eres la única persona que puede salvar a las empresas, Conde? ¿De veras no sabías nada de este nombramiento? Don Renato jamás te confesó que ibas a ser el heredero de toda su fortuna. No. Nunca. ¿Por qué tú crees que haría algo así? ¿Qué razones tendría? ¿O tú manipulaste todo esto? Ay, aquí estabas. Mañana a las nueve de la mañana tenemos una conferencia de prensa. Allí vamos a anunciar que eres el nuevo heredero de Renato Conde. Lo estamos haciendo para dar una señal de estabilidad y de continuidad a los socios y accionistas. ¿Una conferencia de prensa? Y es absolutamente necesario. Tómalo como si fuera una orden del mismísimo Renato Conde. ¿Sí? Señora. ¿Dónde está mi marido? ¿A dónde se lo llevaron? Emilio. ¿Tú estás seguro que no nos vamos a meter en problemas por haberlo traído aquí? No, Carola. Que Igor Mora está en la casa es la única opción que tenemos para tratar de entender todo lo que papá nunca nos explicó. Él es el único que puede darnos respuestas. ¿Y cómo quieres que nos dé respuestas? Por lo visto, su estado es muy grave. No puede moverse. No puede ni siquiera hablar. ¿Cómo vamos a conseguir que Igor nos ayude? ¿Qué? ¿Qué? Iván. ¿Cómo? Iván. Emilio. Iván. Emilio habló. A usted lo responsabilizo directamente de la salud de mi marido. No debe haber permitido que nadie de la familia Conde lo sacara de aquí. Pero, señora, por favor, créanme. No tuve otra alternativa. Lo hice para proteger... Sobre su conciencia pesará su vida. ¿Me oye? Señora, lo hice para proteger a uno de sus hijos. No quiero saber nada de ellos. No me hable nada de ellos. ¿Sabes qué hora es? Ya no empieces, Yolanda. ¿Dónde estuviste todo el día? Ya te dije que no empieces, hombre. Es que te desapareciste a todo el día y yo estaba preocupada, Anibaldo. ¿Estuviste con... Karen? ¿Qué dijo? ¿Iván? ¿Eso dijo? Sí, Iván, Iván. ¿Por qué dijo Iván? ¿A qué Iván se refiere? ¿Al verdadero nombre de Leonardo? ¿Es eso? ¿Qué relación tiene este señor con Leonardo? ¿Qué relación, Emilio? Bueno, ya, 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 Carola. Don Igor, ¿usted sabe algo de Iván? ¿Es el Iván, el hermano de Adolfo? O como sea que se haya llamado el primer esposo de mi hermana Ignacia. ¿Es de ese Iván que nos está hablando? ¿Usted lo conoce? Iván. Sí, Iván. Hijo. Hijo.